Hola sabrosinos, hoy os traemos culán de ferreros roche Para esta receta necesitaremos 8 ferreros roche, 2 huevos, 20 gramos de harina, 50 gramos de mantequilla y 30 gramos de azúcar Para este culán vamos a picar 8 bombones de los ferreros roche Lo vamos a derretir al microondas con un poco de mantequilla Una vez bien mezclado lo vamos a batir para que quede una textura más lisa Por otro lado batimos los 2 huevos junto al azúcar Añadimos la crema de ferreros roche y mezclamos bien El último paso es añadir la harina La tamizaremos para no encontrar ningún grumo Mezclamos hasta que esté todo bien integrado y rellenaremos nuestros moldes En este momento pondremos el horno a 180 grados Los moldes son de silicona pero podéis utilizar el que más os guste Engrasamos con un poco de mantequilla Y rellenaremos hasta la mitad Ponemos el bombón y volvemos a rellenar sin llegar al borde Los tendremos en el horno 10-12 minutos Mirad que delicia Bizcochito con el interior cremoso y un sabor al bombón por excelencia de las navidades increíble Esperamos que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!